Lectura de la primera carta de San Juan. El que dice que permanece en Él debe proceder como Él. Queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el que aprendieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. Sin embargo, el mandamiento que les doy es nuevo, y esto es verdad tanto en Él como en ustedes, porque se disipan las tinieblas y abrilla la verdadera luz. El que dice que está en la luz y no ama a su hermano está todavía en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar. Pero el que no ama a su hermano está en las tinieblas y camina en ella sin saber a dónde va, porque las tinieblas lo han enseguecido. Palabra de Dios Alegrese el cielo y exulte la tierra. Alegrese el cielo y exulte la tierra. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Alegrese el cielo y exulte la tierra. Día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Alegrese el cielo y exulte la tierra. El Señor hizo el cielo en su presencia y esplendor y majestad. En su santuario, poder y hermosura. Alegrese el cielo y exulte la tierra. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le habían revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor, conducido por el mismo Espíritu al templo. Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, Luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo, Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, Será signo de contradicción y a ti mismo una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. La primera lectura es un retomar y retomar estos días los versículos como que más comunes de ser verdaderos hijos de Dios, de estar en la luz, de estar en la verdad, de la mentira, de la oscuridad, de negar a Dios como hijo. Queridos hermanos, se va repitiendo, Pero en el Evangelio vemos la grandeza de lo que esta primera lectura nos muestra. Simeón, este hombre, este hombre justo y piadoso que esperaba el consuelo de Israel. A ver, este hombre justo y piadoso que esperaba el consuelo de Israel y que Dios le había prometido que no moriría hasta no ver a su Mesías, al Salvador, al ungido. Va al templo y se encuentra con Jesús. Se encuentra con Jesucristo. Y mire la frase que dice, Ahora, Señor, puede dejar a tu siervo que muera en paz como has prometido porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Miren, algo que nosotros los cristianos católicos estamos cometiendo un error terrible con el tema de la salvación, es que nosotros estamos esperando que llegue o este tiempo de gran destrucción apocalíptica o este tiempo en que van a haber grandes terremotos, grandes fines y no sé qué más. A ver, estos tiempos en los cuales tienen que suceder, no sé, la bestia del mar, de la tierra, los jinetes del apocalipsis, signos de los tiempos, del final. Mire, Simeón nos está enseñando la profundidad del cristiano católico. ¿Cuál es la profundidad? Encontrarse con Jesucristo. Esa es su salvación, queridos hermanos. Esa es la salvación. Esa es la salvación de cualquier persona. ¿Por qué? Porque aquel que se encuentra con Jesucristo entiende que es la salvación, vive la salvación porque él es la salvación. Y eso es lo único que importa. Mire como Simeón dice, ahora puedes dejar a tu siervo e irse en paz, morir en paz porque ha visto a su Salvador. Aquel que se encuentra con Cristo verdaderamente, verdaderamente, como Simeón, verdaderamente tiene un encuentro con Cristo y entiende lo que es la salvación. Y cuidado, no estoy hablando de, ah, ya sentí algo bonito, Jesucristo ha venido a mi vida, soy salvo. No. El que se encuentra con Jesucristo entiende que él es la salvación. Así que mientras está en vida en esta tierra, necesita encontrarse continuamente con él. Y como la iglesia nos da estos tesoros para encontrarnos con él, por medio de los sacramentos de la confesión, por medio del sacramento de la Eucaristía, por medio del sacramento de los óleos para los enfermos, por medio del sacramento del matrimonio. Queridos hermanos, tenemos todas las maneras de encontrarnos con Jesucristo diariamente, cada domingo, en cada fiesta, cada año, encontrar al que nos salva. Y eso es lo único que nos debe preocupar en esta vida. Queridos hermanos, encontrarnos con nuestro Salvador. Eso es lo único que debe tomar nuestra atención en esta vida. Tener un encuentro personal con Jesucristo diario, diario. ¿Cuál es el gran problema? Hemos convertido nuestras devociones, nuestras prácticas, las hemos convertido en solamente algo de rutina. Y le ponemos más importancia a cosas destructivas, apocalípticas, oscuras, y no le ponemos importancia al encuentro personal diario con Jesucristo. Por eso es que la gente anda perdida. Por eso es que la gente anda obsesionada con miles de ideas que no tienen nada que ver con nuestra fe. El que se ha encontrado con Jesucristo, querido hermano, vive en la luz. Ya no es de la oscuridad. Y el que se encuentra diariamente con Jesucristo, se encuentra en la luz. Así que ya no tiene miedo a caminar porque ve con claridad. En cambio, los que no se encuentran con Jesucristo diariamente, claro que van a venir en la oscuridad y no saben lo que va a pasar. Y por eso tienen un montón de miedos por lo que vendrá, por lo que sucederá, por lo que está sucediendo. Pero Simeón nos da la mejor catequesis en estos tiempos de saber lo único que nos debe importar, encontrarnos con Jesús. Y si cada día yo me encuentro con Jesús, le puedo decir igual que Simeón, con el mismo gozo. Me imagino a este hombre. Me imagino a este hombre el gozo que tuvo al ver a Jesucristo, tomarlo en sus brazos y decir, ahora Señor puedes dejar que tu siervo vaya, descanse o muera en paz. Querido hermano, aquel que supo encontrarse en vida con Jesucristo va a saber morir en paz. Esto es precioso. Simeón nos los está enseñando con una claridad tremenda. Ahora Señor puedes dejar a tu siervo que descanse en paz, que pueda irse en paz, porque sus ojos han visto al Salvador, aquel que se encuentra en vida todos los días a Jesucristo, sabe vivir en paz y despedirse en paz, irse en paz como Simeón. Bendito sea el Señor, porque estos son los signos verdaderos de los tiempos. ¿Qué misión tengo yo hoy? La primera, encontrarme con Jesucristo. La segunda, si esa es la salvación, que todos se encuentren con Jesucristo, que todos tengan una experiencia personal con Jesucristo, que todos se enamoren diariamente con Jesucristo para que al vivir con Jesucristo puedan descansar en paz con Jesucristo. Amén.